De los 1.834 medidores instalados en los domicilios de los usuarios del Sistema de Agua Potable de Sainalto, más de 500 son obsoletos desde hace varios años, situación que mantiene inconformes a muchos pobladores. Daniel Alamos Román, director del Sistema Operador del Agua en Sainalto, informó que constantemente recibe quejas de los habitantes que tienen medidores sin funcionar, quienes argumentan que pagan más que el resto de los usuarios. Recalcó que ante ello es urgente la reposición de los medidores para que la ciudadanía pague oportunamente la cantidad de agua que consume al mes, para lo cual se requiere una inversión de 1.500.000 pesos. Alamos Román comentó que con ese monto se pretenden adquirir 1.700 medidores y detalló que el gobierno municipal ya cuenta con 30% del recurso económico de la cifra total y se espera firmar un convenio con la Secretaría del Agua y Medio Ambiente y la Comisión Nacional del Agua para concretar el proyecto. Expuso que actualmente se cobra una cuota fija de 40 pesos, cantidad que argumentó no es justa para quienes utilizan al mes más agua de la autorizada, que va desde 0 a 100 metros cúbicos, lo que equivale a 100.000 litros. Daniel Alamos argumentó que al instalar los medidores se tendría mayor control sobre el uso del agua y quienes la desperdicien o gasten en demasía. Deberán pagar 4.65 pesos por cada metro cúbico más de agua. Con información de Alejandra López, Denuncia Ciudadana.